Revisamos los mejores momentos presentados por Santander de la primera jornada de competencia en esta Comebol y Libertadores por el lado de PlayStation 4. Matías Bonano y Gianfranco Triviño abrieron los fuegos. El argentino llegaba con el favoritismo por haber ganado tres de las cuatro clasificatorios de la Global Series en esta consola y lo terminaría validando. Derrotó al ecuatoriano por 3 a 1 en el global y avanzó a la segunda ronda. En esa instancia se enfrentaría ante CM Dudu, el jugador de CM Esports y nuevamente sería victoria para el argentino. 5 a 3 en el global, Matías Bonano asegurando su paso para el miércoles donde se definirá el campeón de PlayStation 4. Dudu tendría una nueva chance para decir presente también en la instancia final. Enfrentaría a Gianfranco Triviño y se terminaría imponiendo el jugador brasileño. Cerrada serie 2 a 0 y consigue el paso por supuesto a las semifinales. Esto en el grupo A, nos pasamos al grupo B donde Paulo Neto y Ceciño abrieron los fuegos. Dos tremendos jugadores que nos dieron una llave muy atractiva. Paulo Neto, el hombre del Atlanta United que también llegaba con el favoritismo por también sus muy buenas actuaciones durante la Global Series. Por el lado de PlayStation 4 terminaría validando este favoritismo de un Ceciño que a pesar de este golazo no podría seguir en competencia y quedaría en el loser bracket. Paulo Neto avanzó a la siguiente instancia donde se enfrentaría a MHR10, el representante del equipo de Ronaldinho. Lo eliminaría a Paulo Neto, lo mandaría el loser bracket. 4-2 para el hombre del Atlanta United que con esto aseguró su paso al día miércoles. MH tendría una nueva oportunidad para estar presente en las finales enfrentando a Nathan, llave espectacular. La más atractiva de lo que fue esta primera jornada tanto en PlayStation como en Xbox. 3-0 la ida para MH, la vuelta fue 3-0 para Nathan y con un gol en la agonía de MH termina clasificando a la final. Con esto MH se enfrentará a Matías Bonano por una semifinal, por la otra estarán Paulo Neto y Dudu. Y de estos cuatro jugadores saldrá el campeón por el lado de PlayStation 4, destacó Mebol y Libertadores.